Ahorita va en la cintura Soleil, la falta en la cintura, ahora si la abren, muy bien Karen, así como Karen, muévanla, el toro le traen, toro, sale a la cintura, todos para allá, de regreso. Hombros, todos para allá, el piecito, de regreso, hombros, las vueltas, adelante, atrás, adelante, atrás, vuelta, adelante, atrás, adelante, atrás, vuelta. ¿Dónde van las manos? Aquí, adelante, atrás, vuelta, tijeras. ¿Dónde van las manos? ¿Dónde van las manos? Sí. Camila, báilale, sale, niñas, moviendo la piernita y los toros, toros por todos lados. ¡Muy bien! Evelyn, hace un poquito para atrás, para atrás. Se regresan rápido con su pareja a zapatear. Niñas, abran la falda y la mueven. Eso, pero zapatea, mueve los pies rápido. Boteando para acá, así, manos aquí. Zapatea más rápido, más rápido, Liam. Niñas, muevan la falda, muevan la falda. Estira las manos, Jimena. ¡Eh! Niños, abajo con rodilla. Niñas, suban la pierna ahí. Soleil, la otra pierna, la otra pierna, Soleil. Niñas, falda en la cintura y la abren. Sombrero, ahí va. Todavía no oyen. Sale, Soleil. Soleil, nunca abriste la falda. En el pam, pam, abres la falda. ¿Sale? Una vez más, chicos.